Bueno pues tenemos dos más, sí, dos nuevos integrantes a la familia de Xiaomi o uno y medio, yo diría más bien uno y medio el Mi 8 Lite o Mi 8 Yaos Edition o Mi 8 Lite, como lo queráis decir o pronunciar, depende del país, se llamará de una forma u otra y también el Mi 8 Explorer Edition un poco modificado que se llama Mi 8 Pro con una gama de color diferente además también el lector de huellas un poco más eficiente para que desbloquee más rápido desde la parte frontal o eso es lo que parece, comenzamos Mi 8 Lite y Mi 8, bien, os voy a poner en situación porque yo Mi 8 Lite pensaba que iba a ser el Mi 8 SE porque recordad, os pongo en situación, el Mi 8 SE tiene el Snapdragon 710 pues este Mi 8 Lite se ha quedado ahí en una zona intermedia que parece que iba a ser lo mismo pero va a ser un terminal totalmente diferente todo esto que vais a ver, os voy a comentar, lo he recapitulado de la página oficial de Mi.com que está todo en chino, pero bueno, he ido agarrando ahí características y os voy a decir pues en este vídeo de noticias todo lo que va a incluir este terminal dedicado supuestamente para el público joven un diseño muy chulo al estilo del Honor 10, por ejemplo, un tono degradado que está muy bien depende de cómo le dé la luz, parece un color u otro y la verdad que personalmente a mí me gusta mucho, también lo llevaba el Huawei B20, el Twilight este, el 20 Pro y pues un color diferente, naranja y amarillo, también azul, azul oscuro y un color negro que depende, como digo, cómo le dé la luz pues parecerá un color más intenso o un poquito más suave acabado en aluminio también en cristal y unas dimensiones de 156 de alto, 76 de ancho y un grosor, nada más, muy fino parece 7,5 milímetros, todo ello con un peso de 170 gramos tendrá el Snapdragon 660 con inteligencia artificial y varias versiones 4G de RAM, 64 de memoria interna o 6 más 64 o 6 y 128 con ladreno 512 archiconocida en cuanto a la pantalla será de 6,26 pulgadas y siguen creciendo y creciendo y creciendo un ratio diferente, 19 novenos, Full HD, en este caso no iba a ser de otra forma batería de 3.250 mAh que tendrá USB-C carga rápida, Quick Charge 3.0 y la cámara frontal pasa a ser de 24 megapíxeles con un sensor de Sony IMX 576 que tiene buena pinta, también con el efecto bokeh y las traseras, una de ellas de 12 megapíxeles una es de Sony con un focal 1.9 y 12 megapíxeles en cambio la secundaria para el efecto bokeh es de 5 megapíxeles y además este móvil nos va a permitir grabar en 1080 a 30 y a 60 fotogramas por segundo con estabilizador electrónico de imagen que sabemos que Xiaomi pues consigue una magnífica fluidez y también por supuesto en 4K a 30 fotogramas por segundo nada más en este caso y luego pues lo de siempre desde Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual, 5 GHz, GPS, GPS, GLONASS, etcétera, etcétera no se ha hablado nada de que si tiene NFC yo creo que no tendrá de hecho pero bueno, un terminal bastante completo muy bonito, estéticamente me aparece bonito la parte frontal quizá pues falta pulir ese notch como he dicho anteriormente, el marco de abajo y también vendrá con Miui 10 y Android 8.1 pues con gestos más funcional, más estético, más bonito, más minimalista y ya sabemos todos que Xiaomi con Miui pues rinde muy bien y están súper bien optimizados pero ¿cuánto nos va a costar estos móviles? bien, pues la versión de 6, no, de 4 más 64 está rondando los 179 euros, unos 200 dólares la versión de 6 más 64 un poquito más unos 200 euros, unos 230 dólares y la versión top de 6 más 128 pues un poquito más, lógicamente unos 230 euros, unos 270 dólares hay que ver si realmente llegará a nuestra casa a esos precios oye, que te puedes suscribir al canal acuérdate, lo tienes aquí abajo le das, te suscribes ya vas a formar parte de esta familia que cada vez va creciendo más con el unboxing a lo bestia y con todas las acciones y además puedes activar la campanita que no vale de mucho pero oye, pues hace ilusión y también presentaron el Mi 8 Pro por llamarlo de alguna forma ya que, os pongo en situación antes de nada el Mi 8 Explorer Edition que básicamente es lo mismo que el Mi 8 pero con el lector de Waze en pantalla y el toque transparente de la parte posterior pues este Mi 8 Pro es más o menos lo mismo pero han hecho más rápido el lector de Waze en pantalla ya que el Explorer Edition no era tan rápido, no era tan fluido y pues charlaba su tiempo en desbloquearlo desde ahí luego también han puesto esa gama de color trasera en amarillo, naranja ese azul, azul oscuro y el color negro transparente para darle pues un toque así igual que el Mi 8 Jaws o el Lite para darles un toque más juvenil por así llamarlo y también deciros que la cámara está puesta como el iPhone X igual que el Mi 8 así en vertical en el lado izquierdo pero en cambio el Mi 8 Lite está dispuesto así arriba a la izquierda en horizontal como por ejemplo tenía el OnePlus 5T o el iPhone 8 Plus en cuanto a características 6,21 pulgadas Full HD Plus AMOLED con notch y 600 nits que se tiene que ver muy bien en exterior creo que el Mi 8 S también tiene 600 nits y se veía espectacularmente en exteriores y luego pues ese Snapdragon 845 sin jack entonces con 5 y 6 u 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna doble cámara posterior 12 megapíxeles con un focal 1.8 una y 2.4 otra y la frontal pasa a ser de 20 megapíxeles que graba también la trasera por supuesto en 4K a 30 fotonadas por segundo pero no pone nada que grabe en 4K y también 60 fotonadas por segundo vendrá con Android 8.1 Miui 10 desbloque facial por supuesto ese desbloqueo 3D tan rápido bueno tan rápido pudiera ser mejor pero bueno funciona bien en Miui y Bluetooth 5.0 Wi-Fi Dual con MIMO GLONASS Galileo etcétera etcétera y las dimensiones de 155 milímetros de alto 75 de ancho y un grosor de 7,6 y un peso de 177 gramos en cuanto al precio en China que habrá que ver luego con intermediarios como Van Gogh GearBest Aliexpress etcétera etcétera ¿cuándo nos va a costar comprarlo? pues la versión de 6 más 128 unos 400 euros unos 440 50 dólares y la versión más pro de 8 más 128 pues unos 480 euros unos 530 dólares yo no veo tanta innovación sí que por la gama esa de colores diferentes el lector de WES en pantalla que hay que probarlo si es rápido si es funcional pero el que sí encuentro interesante es por calidad de precio ese Mi 8 Lite o Yao Zedition que personalmente me encanta tiene que ser muy cómodo a la mano con buena pantalla buena batería más o menos como la del Mi A2 o Mi 6X un poco mejorada pero tiene buena pinta el Snapdragon 660 esa doble cámara de 12 más 5 megapíx y sobre todo esa relación calidad-precio que tiene Xiaomi que siempre nos hace dudar entre comprar el Mi 6X el Mi 8 SE el Mi 8 Yao Zedition yo que sé hay tantos móviles en un rango de precio similar que es que ya no sabemos ni a cuál ir a comprar para tenerlo de forma personal yo espero probarlos pronto el Yao Zedition o el Lite que me gusta mucho estéticamente el Mi 8 Pro pues quizá no lo tenga porque es más o menos lo mismo que el Mi 8 o el Explorer Edition con ese color tan chulo tan llamativo pero sí me gustaría probar el lector de huellas a ver cómo es de rápido pues nada hasta aquí simplemente este vídeo de noticias de hoy hablando de Xiaomi y su familia que sigue creciendo y si os ha gustado este vídeo me podéis dejar algún like que siempre es bienvenido y yo os veo mañana de nuevo aquí en el Rincón de China hasta luego